Ay, les voy a contar esto. Les voy a contar mi experiencia saliendo con un princeso o con un hombre con energía femenina, como les dicen ahora. Pero les voy a explicar antes qué son estas energías y cómo funcionan para que estemos alineados y nos salgan con princesos. Primero que todo, la energía masculina es una energía práctica. Es una energía donde la gente está enfocada en hacer dinero, en hacer contactos, en hacer plata. Y son personas prácticas y directas. O sea, ellos no entienden, no suponen, no quieren averiguar más, ¿no? Lo que tú les dices, eso es. Y la energía femenina es la energía merecedora de recibir, que le encanta llamar la atención, que le encanta que los atiendan, que los engrían. Entonces, si tú sales con un princeso o con un hombre con una energía femenina muy elevada, si tú no tienes el autoconcepto y tu autoestima en un buen lugar, son personas que te pueden hacer sentir muy mal. Primero, son personas que físicamente están buenas, son guapísimos y se preocupan demasiado por su imagen personal. Entonces tú también vas a sentirte presionada, de cierto modo, a querer lucir igual de bien que él. Segundo, son personas que les encanta llamar la atención, que son súper egocéntricos, que hablan solamente de ellos y que les encanta recibir. Que tú los atiendas, que les digas que están guapos, que tú les des todo el tiempo tu atención, tu cariño y a veces hasta te pueden pedir dinero. Luego, son personas que nunca te van a dar la razón, son muy mujer, o sea, es como que yo salía con él y yo me sentía así, yo decía, ¿qué es esto? Es como que siento que estoy saliendo conmigo misma y me acuerdo que hasta se lo comentaba, le decía, ¿te pareces mucho a mí? Claro, yo soy muy femenina. Entonces salía con ese hombre que tenía esa energía igual que yo y yo decía, ¿esto no puede ser? O sea, no. Y miren, yo sé que todas las mujeres que estamos acá, nadie quiere un hombre así. O sea, son hombres que horrible, en verdad no lo recomiendo. Ustedes tienen que creerse merecedoras de un hombre que las atienda, que las engría, que las haga sentir especiales. Y para eso tienen que trabajar su energía femenina, porque a los hombres con energía masculina les encanta sentirse necesitados. O sea, les encanta que tú les digas, por favor, ayúdame, necesito esto, me hace falta esto, me encantaría esto. Son personas que les encanta servir. Entonces, por favor, mujeres, eleven su energía femenina, no pierdan el tiempo con hombres princesos, porque son hombres que no pues, o sea, ¿qué estamos hablando? ¿Me entiendes? O sea, no. No lo recomiendo, te recomiendo mucho que trabajes tu energía femenina, que la trabajes, que la eleves, porque no hay nada más lindo que sentirte merecedora. Vamos a desglosar el video parte por parte, porque me parece muy interesante algunas cosas que dice la chica allí. Pero antes de todo, les quiero recalcar algo. Siempre que ustedes escuchen historias como esas, no las adapten a su vida. Recuerden que la experiencia que tuvo esa persona, no necesariamente sea la experiencia que tenga usted. Vamos a escucharla otra vez y vamos a pausar parte por parte para ir aclarando cosas. Ay, les voy a contar esto. Les voy a contar mi experiencia saliendo con un princeso o con un hombre con energía femenina, como le dicen ahora. Lo primero que debemos aclarar es que científicamente no existe tal cosa como energía femenina, como energía masculina. Me parece que en el Tai Chi es que hablan de la energía femenina y la energía masculina. En el budismo hablan del bien y el mal, en la ciencia de lo que se habla es de poro negativo y poro positivo. Por lo que estoy 100% convencido de que si le preguntamos a la chica cuál es el origen del término energía negativa, energía femenina, energía masculina, poro negativo, poro positivo. Ella no sabrá un carajo de eso porque ella escuchó un término, dijo pero esto se adapta a mí y lo está utilizando. Normalmente eso son manipulación porque mira, algo que a los hombres no nos gusta es que asocien nuestra imagen con la feminidad. Por ejemplo, que te digan tú eres una mujercita, tú eres una mujer mamita. Entonces decirte que tú tienes energía femenina, ¿eso qué hace? Ataca tu ego y hace que tú complazcas a la mujer en lo que ella pida. Eso es manipulación, pero sigamos escuchando a las usodichas. Pero le voy a explicar antes que son estas energías y cómo funcionan para que estemos alineados y no sabes cómo disfrutar. Primero que todo, la energía masculina es una energía práctica. Es una energía donde la gente está enfocada en hacer dinero, en hacer contactos, en hacer plata y son personas prácticas y directas. O sea, ellos no entienden, no suponen, no quieren averiguar más. Lo que tú les dices, eso es. Lo que en pocas palabras la muchacha está diciendo es que los hombres somos simplemente un utility, una persona sin raciocinio, una persona que no cuestiona, una persona que no piensa. Simplemente la mujer le dice, tírate por ahí, no preguntan simplemente dónde y a qué hora. Ya, eso es lo que ella entiende por hombre. Muy interesante. Y la energía femenina es la energía merecedora de recibir, que le encanta llamar la atención, que le encanta que los atientan, que los ingresan y todo. Qué bonito. Esa es la energía femenina. La del hombre es simplemente un utility, que no pregunta, que simplemente hace dinero, pero el de ellas es la merecedora. Miren, en torno al tema de merecer, les voy a decir algo. Todos los seres humanos somos merecedores de las cosas que nosotros estamos dispuestos a trabajar por ellas. Tú te mereces un Ferrari siempre y cuando tú estás dispuesto a trabajar por un Ferrari. Muchas mujeres dicen, yo me merezco un hombre millonario. Hay que llevarme para un restaurante cinco diamantes porque es lo que yo me merezco. Si tú le preguntas qué es lo que hace que tú te merezcas eso, no sabrán responderte. Simplemente han entendido que su belleza es algo tangible con algo valioso. Pero más nada, por lo que no se lleven de esos cursitos. Miren, lo mejor, señores, lo mejor es que tú encuentres una pareja, una mujer con la que tú encajes. Con la mujer verdaderamente que es para ti, con la que tú vas a formar una familia. No te va a exigir ninguna de esas porquerías que están hablando esas personas en las redes sociales. Yo no tengo ningún problema con esas cosas. De hecho, entiendo que cada quien puede hacer de sus redes sociales lo que le da la gana, de su vida lo que le da la gana. Pero es que a esas personas las siguen niñas, las siguen adolescentes, los siguen jovencitos. Y esas personas pueden convertirse en modelo a seguir para esos jóvenes y creer, creer que esa es la vida real. Hay algo que se llama prostitución aspiracional o delito también aspiracional en el caso de los varones. Porque las personas quieren aspirar a tener ese estilo de vida de esa figura que ellos siguen. Y por eso tenemos tantos jovencitos y tantas jovencitas hoy en día con cuenta de OnlyFans. Jovencitos delinquiendo porque quieren pertenecer. Porque hay un grupo de personas que le han vendido una imagen de que eso es lo correcto. Y eso no es así. Tanto los hombres como las mujeres tenemos la obligación de trabajar. Nadie debe venir a mantenerme porque yo soy bonito, porque yo soy aquello. No, obviamente si tú te encontraste un hombre o una mujer millonaria, no, no, no. Suelte tú. Pero eso no debe ser nuestras aspiraciones. Porque la mayoría de las personas mueren pobre queriendo ser millonario, esperando que alguien venga y los mantenga. Nunca sucede. Pero sigamos escuchando a la susodicha. Si tú sales con un princeso o con un hombre con una energía femenina muy elevada, si tú no tienes el autoconcepto y tu autoestima en un buen lugar, son personas que te pueden hacer sentir muy mal. Primero, son personas que físicamente están buenas, son guapísimos y se preocupan demasiado por su imagen. Quiere decir que los hombres no debemos preocuparnos por nuestra imagen. Eso es algo exclusivo de las mujeres. Y que los hombres debemos vernos barrigones, peludos, simplemente porque somos hombres y eso es lo que manda la masculinidad. Entiendo. Entonces tú también vas a sentirte presionada, de cierto modo, a que es igual de bien que él. Entonces dentro de la relación de pareja, lo que tienen es una competencia, no una relación de pareja. Y creo que eso, así no funcionan las cosas en la vida real. Son personas que tienen un estilo de vida muy superficial, la verdad. Porque hasta la competencia lo extrapolan hasta dentro de la relación. ¿Ustedes están entendiendo por dónde va esto? Segundo, son personas que les encanta llamar la atención, que son súper emocéticos, que hablan solamente de ellos y que les encanta recibir. Que tú las atiendas, que les digas que están guapos, que tú les des todo el tiempo tu atención, tu cara, tu cara. El tema de decirle que tú estás guapo o que tú eres bonito, que tú te ves bien, que tú eres papi. Miren, todas las personas, tanto los hombres como las mujeres, necesitamos sentir afectos de parte de nuestra pareja. Lo que sucede es que a los hombres desde pequeños nos van cohibiendo de esas cosas. Pero a los hombres también nos sentimos bien cuando la mujer nos dice, papi, mira, te ves bien, cariño. Nos demuestran algún tipo de afecto. Eso no es algo exclusivo de los hombres hacia las mujeres. Las personas que entienden eso están muy errados. ¿Y a veces te puedes pedir dinero? O sea, ya esa parte no tiene nada que ver con eso. Bueno, son personas que nunca te van a dar la razón. Son muy mujeres. O sea, es como que yo salía con él y yo me sentía así. Yo decía, quijito, es como que siento que estoy saliendo conmigo misma. Y me acuerdo que hasta se lo comentaba. Le decía, te pareces mucho a mí. Bueno, ya entonces ustedes entendieron el efecto espejo que allí hay. Ella, todas esas cualidades negativas que ella decía de ese hombre, ella está diciendo que ella las tiene. Que el señor se parecía mucho a ella. No sé si ustedes vieron que ella dio vuelta, vuelta, vuelta al final para enredarse a sí misma. Por lo que, como dicen los muchachos en los comentarios de TikTok, siempre el que se la queda, pierde. Que tengan feliz tarde.